... ...los derechos de agua superficiales de propiedad de aguas andinas y ASGN en la parte alta de la cuenca del río Maipo. Y en segundo lugar, un oficio del subsecretario de obras públicas, mediante el cual también responde una solicitud de esta comisión en orden de informar sobre el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Estaba presente. Bueno, no sé si hay preguntas sobre la cuenta. No. Bueno, en relación al tema varios, ¿lo vemos al tiro, secretario? Sí. Sí, varios. Dice lo siguiente. Dice... Bueno, que está en discusión el tema de si invitamos al director de la DGA para una... Ah, perdón. Dice... Proponer a la comisión que se invite al director general de aguas, DGA, una vez que culmine la tramitación en la Comisión de Agricultura el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, con el propósito que explique las diferencias entre el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y la de Agricultura. Bueno, pero eso es cuando termine. Yo creo que es razonable, si no... No tiene mucho. No tiene mucho. Tomar el acuerdo de todas maneras para evitarlo en su postulina. Pero eso es solo con acuerdo de la sala. Sí, lo que pasa es que ahora lo publicamos en el 166, en el 162. El agua del minero. Obvio no, hay que ponerse, si no, no va a salir nunca el proyecto de ley, si por último se escudirá en la sala. Bueno, pero... Diputados, diputada, diputado Gana, en relación a la... Oye, en relación a la propuesta que se hace de puntos varios, ¿se aprueba la solicitud de... ¿Cuánto se apruebe en la Comisión de Agricultura? ¿Perdón? Ah, el martes concluye. Pero a la vuelta de la distrital mejor, porque pongamos que les quede una colita pendiente o... Ya, entonces, el acuerdo sería que en la sesión que tenemos a la vuelta de la... De la semana distrital, el día miércoles 6 de julio. Miércoles 6 de julio, citaríamos al director general de la DGA para que nos informe en qué estado quedó el proyecto de reforma al Código de Agua con los cambios incorporados en la Comisión de Agricultura. Acordado. Diputada, ya no me pregunta. Presidente, en la... En la Comisión de Minería, en esta sesión, sesión de hoy, también se solicitó por parte de un integrante que este proyecto pudiéramos solicitarlo a la sala que pasara a la Comisión de Minería. Sin embargo, junto con el diputado Lemus, explicamos las razones, porque además hay varios de nosotros que estamos en ambas comisiones. Pero tal vez en esa oportunidad lo que podríamos hacer es una invitación ampliada a otros miembros de la Comisión de Minería también para que pudieran estar ese día acá y así pedirle a la Dirección General de Aguas que hiciera una sola presentación. ¿Les parece? No, si podemos hacer una sesión conjunta, Presidente, ¿le parece? O sea, a ver, yo... Bueno, acordémoslo bien. El espíritu, entre comillas, la intención de la idea, uno puede compartirla. Yo tengo dudas de que la propuesta técnicamente nos resulte conveniente. ¿Por qué? Porque si invitamos a los diputados de la Comisión de Minería, ellos no conocen el proyecto ley. Por lo tanto, los van a encontrar de cero, mientras que nosotros tenemos una apreciación... Bueno, los miembros de la Comisión de Minería, que por no ser parte de recursos hídricos, son los más interesados, porque el resto lo conoce. Entonces, yo tengo una duda, ¿se cumple el objetivo? Tal vez, si aquí se acuerda, yo no tengo problema, pero tal vez la solución va por el lado de que la Comisión de Minería invite a la DGA y exponga el proyecto ley. Ahora, yo creo que sería más, en mi opinión... Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Yo creo que resulta más eficiente con el objetivo planteado, diputada Molina. Absolutamente de acuerdo con usted. O sea, que ellos inviten a la DGA para que les exponga. Esta es la Comisión de Hídricos y nosotros tenemos que velar por lo que aquí se tiene que abordar. Y esa no es nuestra temática en específico. Y el último punto es que, de todas maneras, yo quiero comentar que si es que se solicita que está en su derecho la Comisión de Minería a la sala, que el proyecto ley pase a la Comisión de Minería, yo por lo menos quiero manifestar mi total oposición, porque resulta que el paso ya a agricultura... No, ya es el tema que está sanjado. ¿Sí? Ah, bueno, ya. No, ahí cuenta con nosotros también... Se les agradece la claridad, diputado Lema. No, Presidente, justamente clarificamos eso. Hicimos un gran esfuerzo, junto con la Presidenta de la Comisión, Yana Proboste, de clarificar este tema en particular. Entonces yo le quiero pedir lo siguiente, que estemos atentos, porque igual se puede solicitar, digamos, en la Cámara, y si nadie dice nada... Si la Comisión de Minería no la acuerda, no se puede solicitar. No. No, porque es una comisión que pide a la sala, por lo tanto, si no hay una solicitud formal, no se puede pedir. No, no. ¿Pero por qué no hace esa discusión en la Comisión de Minería? Es que dice que la hicieron y que resolvieron... No, no la hicimos, sí, no, no, a ver, no vamos a solicitarla. No la ha solicitado. Bien, ha clarificado el punto, Presidente. Muy bien. Bueno, estamos... Después tendríamos la invitación a la Dirección General de Agustinación para que nos respondan a los cambios exclusivos de la Comisión de Minería. La ONA es muy... No va a faltar más en una sesión, también. Lo ampliamos. Siempre va a estar... Y a ONA es muy empático. Que me dicen que estamos de a mí y le dicen que no está bien. Es decir, nosotros sufrimos los mismos problemas, estamos con las mismas dificultades, tenemos agricultores, tenemos mineros... A ver, que me miraba, ya me miraba, ya me miraba... ¿Cómo te debo? ¿Qué tal? Que me miraba con los puntos varios porque tengo dos invitados. ¿Qué tal? En segundo lugar se solicita el acuerdo... Suéñolo. ...con los puntos varios... Suéñamolo. Para oficiar al director ejecutivo del Servicio de la Comisión de la Comunidad, la solicitud de que el acuerdo de los 15 quinquies de la ley 19.300 se incorpore la variable del cambio climático para mejores modificaciones en las resoluciones de calificación ambiental otorgadas. Es que la diputada Molina no entiende esta relación de afecto entre el diputado Gaona y quien habla. Claro, no es... No es la única que no lo entiende, pero no vamos a entrar en los detalles, por favor. Pero así como yo estimo al diputado Gaona, también lo estimo a usted, estimo a... Y al diputado Lemo. Al diputado Lemo, la diputada... Bueno, la diputada Gerard y más, pero la diputada Molina... No, 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 no sigamos con más... No sigamos con tantas declaraciones. Oye, mira, en concreto, para que se resuelvamos... ¿Por qué se materializa el afecto? Las plantas de salón. En concreto, para que podamos tomar acuerdo, se propone que se envíe un oficio al CEA, ¿ya? A la directora ejecutiva del CEA, para que nos informe cómo, de acuerdo al marco de la ley 19.300, se está incorporando la variable el cambio climático para eventuales modificaciones en las resoluciones de calificación ambiental, RCA otorgadas. Eso es lo que pedimos la semana pasada. Sí, es un oficio. Sí. Ya. Claro, lo que pasa es que quedamos sin cuoros. Así es. Entonces, estamos ratificando. Ok, se ratifica, se ratifica. ¿Puedo explicar un poquito eso, Presidenta? Sí, diputada, por favor. Esto tiene que ver con la presentación que hizo el CEA la semana pasada respecto de los proyectos y la forma en que se aprueban los proyectos de inversión. Una de las preguntas que yo le hice, porque en la ley existe que tú puedes modificar una RCA de acuerdo a nuevos elementos, ¿no? Y yo le presenté, yo le pregunté a ellos si el tema del cambio climático era un elemento que ellos podrían incluir para modificar el tema de las RCA. Y esa es la consulta que formalmente le estamos haciendo, ¿no? Pero no pudimos aprobarla porque no teníamos coro. Y no teníamos coro para dirigir el oficio, para que formalmente nos respondan. ¿Qué van a hacer ellos con el tema del cambio climático respecto de las RCA que tienen aprobadas y cómo, si lo van a incorporar o no en determinar si esas RCA se modifican o no? Esa es la pregunta que definitivamente le estamos haciendo. Ya. Y también el CEA. Pero, diputado, pero hecho... También puede. Realizada la solicitud, esperemos la respuesta del oficio. Y antes de que hagamos pasar a los invitados, yo propongo que el tiro nos pongamos de acuerdo en la próxima sesión. Y yo quiero proponer lo siguiente. Invitar a la... Para la próxima sesión, invitar a la... La sesión del miércoles 22, invitar a la superintendencia del medio ambiente, ¿ya? Dado que ellos han cursado una multa a la empresa Soquimich por la extracción ilegal de aguas desde el salar de Yamara, ¿ya? Entonces, lo que yo propongo, diputados, para que estemos atentos, es que se ha citado a la superintendencia del medio ambiente, a explicar el porqué de la infracción causada a la multa, y al igual como lo hicimos con la empresa Aguas Andinas, yo también citaría a la gerencia de la empresa para que explique las circunstancias de esta... De esta multa, digamos, porque a mí me parece que es un hecho relevante, grave, y no es la primera situación que involucra a la empresa Soquimich y con los daños al patrimonio público y natural de Chile. Entonces, creo que sería muy importante citarla. Acordado. Ya, y ahora entonces, vamos a solicitar que entren los dos invitados que tenemos para esta sesión, secretario. Llamar. Llamar. Aquí está, mire. Muchas gracias. ¿Usted le pide que ingresen a los invitados? Y la empresa Aguas Atacama. que es la que propone la carretera hídrica submarina Bueno, vamos a recibir entonces los invitados que tenemos al señor Jorge Vergara, director de Medio Ambiente de la Fundación Desierto Atacama quien es acompañado por Alonso Barros, abogado y por Ramón Gamboa y al señor Félix Bogliolo, socio y fundador socio y fundador y presidente del Comité de Gestión de la empresa Agua Atacama Diputados, para que podamos partir, les propongo lo siguiente ponen los dos invitados y después hacemos un set de preguntas combinadas mejor porque si parte uno primero nos podemos extender en el tiempo y después el otro queda con un margen muy pequeño entonces le pedimos que tome asiento, señor Félix Bogliolo, que adelante les vamos a dar máximo 25 minutos para que ponga quien quiera partir Bueno, los veo ya más dispuestos, así que que parta Jorge Vergara a la Fundación Desierto Atacama y después le damos la palabra al señor Félix Bogliolo, de Acua Atacama Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Yo voy a tratar de, en 25 minutos, hacer un resumen de una presentación que hice en la Comisión de Salares a raíz de la problemática que tiene relación entre el agua y las comunidades locales en ecosistemas de salar y posteriormente, si me alcanza el tiempo, voy a intentar agregar algunos elementos comparativos de otro ecosistema de Chile que tiene que ver más que nada con una problemática de la agricultura y las comunidades locales Entonces, para partir, bueno, el título de exposición es La Gobernanza del Agua y la Naturaleza en el Salar de Atacama La cohabitación conflictiva o controversial entre las empresas extractivas en las comunidades locales, que son principalmente comunidades indígenas y las agencias públicas, con una gran interrogante de su participación y también de su política de subsidiariedad respecto al entender que la problemática del agua es un asunto entre privados donde el Estado se ha mantenido con un pie atrás en el proceso de toma de decisiones Bueno, mi nombre es Jorge Vergara, como decían, de la Fundación Desierto Atacama y también participo en una red internacional de gobernanza del agua en las Américas Bueno, principalmente sobre el tema del salar de Atacama Es un salar que está ubicado en la región de Antofagasta donde el territorio ha estado cohabitado desde hace más de 12.000 años por la cultura atacameña El grande que está allá arriba es el salar de Atacama que tiene una superficie solo de salar de 3.000 kilómetros cuadrados aproximadamente Hoy día está en boga una problemática sobre el salar de Punta Negra que es un salar que está al sur del salar de Atacama Ahí está ahí abajo, con una superficie de 250 kilómetros cuadrados Se ven como ecosistemas diferentes, pero es un continuo social Tenemos, bueno, no me voy a tener en esa problemática pero es un continuo de ocupación territorial ancestral Es muy importante tener en cuenta que en estos territorios las comunidades indígenas desde años han hecho uso de todos los pisos ecológicos entre los cuales se encuentra el salar pero hacen utilización de recursos naturales en el altiplano, en la puna y las altas cumbres como sitios rituales La cultura del agua en el desierto es una cultura que no es occidentalizada tienen una relación muy directa las comunidades con la naturaleza y con los símbolos que esta naturaleza tiene hasta el día de hoy hay una foto reciente de la comunidad de Peine ya que es la última comunidad al sur del salar de Atacama donde se hacen rituales permanentes para dar agradecimiento y entre las cuales también disponen su calenderización anual para el uso del agua en la agricultura En este contexto, las vegas y humedales son ecosistemas frágiles de importancia comunitaria y reconocida por el Estado También, las vegas han servido sustento también tanto para la ganadería como para las lagunas en el sistema de nidificación de parina y otros valores que se le pueden asignar En este área, en 1984 se instaló la empresa actualmente llamada Rockwood pero se originó como Sociedad Chilena del Litio En 1990 empezó la operación de la minera escondida En 1994 la operación de la compañía Saldívar y en 1995 SQM Cuatro empresas mineras de importancia nacional unas con cobre, otras asociadas al litio pero que hacen uso espacial y también del agua de este territorio que es un continuo, tanto en el Salar de Atacama como en el de Punta Negra Muy breve, en el año 91, Mirera Escondida un año después del inicio de sus operaciones publicó un libro que se llama, ahí está Salar de Punta Negra, Desafío, Vida y Gentes No me voy a detener en el detalle pero lo que ocurre es que al año 2007 después del año 91 un año después de iniciar las operaciones al año 2007 ya Televisión Nacional de Chile muestra un reportaje donde se pueden observar los impactos del uso del Salar de Punta Negra en cuanto a la biodiversidad y al uso que le daban las comunidades en este caso de Peine a ese territorio Ahí la presentación va a quedar con el detalle y la cita de todas las fuentes que yo les menciono No me voy a detener en todos los usos aceptables pero estaba comprobado que incluso por la propia Mirera que el Salar de Punta Negra tiene usos desde muy antiguos desde hace dos mil años antes de Cristo donde están los primeros campamentos atacameños identificados en el Salar con vestigios que existen hasta el día de hoy con sistemas de ecosistemas presentes a esa época, en el año 91 sistemas Vega Canal Laguna que habían identificado tres un sistema Pajonal y Vegas que están en el Salar No me voy a detener el video el video también va a quedar como ejemplo pero es un reportaje del año 2007 que muestra todo el cambio que hubo desde el año 91 a la fecha es un Salar hoy día que ha reducido su espejo de agua en las lagunas los sistemas Vega Canal Laguna han sido afectados y eso está reporteado hoy día ha generado debate ¿De qué es el video? Videos de Televisión Nacional se entrevistan al director general de agua de la época Rodrigo Weissner se entrevista a Mauro Valdés posterior director ejecutivo de Televisión Nacional pero en su momento era el encargado de asuntos corporativos de Milena Escondida donde se discutía en definitiva si había efecto del uso de las aguas de este sistema ¿Dónde yo me voy a empezar a detener? en el Salar de Atacama el Salar de Atacama está identificado por arqueólogos por las propias empresas con sus arqueólogos incluso por Rudolfo Filippi que tiene presencia de utilización humana de las comunidades atacameñas y también que tiene una alta riqueza y biodiversidad a la época en 1853 se identificaron a lo menos 17 especies de plantas parinas, crustáceos, etcétera ubicados en una vega que les voy a nombrar que se llama Tilopozo que va a ir apareciendo en la presentación en más de una oportunidad ¿ya? ahí está hoy día el Salar la parte sur del Salar de Atacama se puede apreciar aquí este es el Salar la parte sur está acá donde está la comunidad de Peines una serie de lagunas Laguna Labraba La Punta Salada, Saladita y la vega Tilopozo que está aquí esta es la vega Tilopozo es una vega de alrededor de 200 hectáreas que está implantada al sur del Salar de Atacama y se observa así agua agua termal disponible pajonales un sistema rico en biodiversidad y lagunas que se pueden apreciar como esta que sirven de nidificación para las parinas y otras especies no se observa muy bien aquí en otras fotos se va a observar mejor la explotación del litio y ahí ustedes tienen el pueblo que se empezó a asentar ahí antiguamente la comunidad de Peines era una comunidad transhumante que se asienta en el poblado de Peines una vez que empiecen las primeras pruebas del litio desarrolladas por Corfo a finales de los años a comienzos de los años 70 no se aprecia muy bien pero cuando hablaba del continuo estas son unas demarcaciones de las rutas troperas antiguas que están marcadas en el desierto que utilizaba el Inca y que utilizaba la comunidad de Peines también que hacen un continuo entre el Salar Punta Negra y el Salar de Atacama y todos los recursos etnográficos que la comunidad tiene y que marca la presencia de la comunidad en estos territorios y hago permanentemente referencia al sur del Salar de Atacama porque es el área más vulnerable desde el punto de vista ecosistémico y respecto a la temática del agua agua subterránea el año 77 el gobierno de Chile a través de Corfo y la Dirección General de Agua firma un convenio con Naciones Unidas para desarrollar la primera investigación sobre recursos hidráulicos en el norte grande del país aquí está la cita va a quedar con ustedes y en este estudio del año 77 antes de la explotación de estas cuatro mineras que se asientan en el Salar se indica bueno lo normal que el Salar bueno por ser un Salar tiene un déficit en todos los sectores en todas las áreas del Salar que se dice que entre la recarga máxima y la descarga mínima del Salar siendo bien conservador el déficit es de 12 metros cúbicos por segundo como para decir qué tan seco qué tan deficitario es el Salar y los flujos importantes para recarga provienen de la punta sur del Salar eso es lo que se dice en el año 77 desde el punto de vista del agua subterránea ya se empieza a decir que la punta sur el lado sur del Salar es importante en cuanto a agua subterránea se dice en esos años que si la explotación fuera entre 143 y 190 litros por segundo el acuífero alcanza para 10 años y si la explotación es entre 14 y 19 litros por segundo el acuífero alcanzaría para 100 años después recuerden esos órdenes de magnitud que los vamos a ver un poco más adelante claro exactamente exactamente para que el sistema se mantenga y se podría mantener con esos como ya es deficitario ya se podría mantener con esos niveles de desarrollo pero a esos niveles del año 77 y dicen para mí lo central las zonas en el agua en temas de agua subterránea las zonas del sur no tienen recarga natural suficiente año 77 año 77 que recomiendan mantener estadísticas permanentes establecer una teoría de pozos para revisar niveles y calidad se indica que la introducción de agua salada puede alterar un poco el cálculo de la recarga y el uso del agua desde el punto de vista del desarrollo del agua subterránea y se recomienda un rango máximo entre un 40 y 80% de la recarga natural a ser explotación de aquello año 77 el año 87 otro estudio de la dirección general de agua respecto a como un análisis crítico de la red de medición de niveles de agua subterránea 10 años después se hace este análisis crítico y se dice bueno en el salar de Atacama no existen mediciones sistemáticas de nivel de agua en los pozos es decir el año 77 Naciones Unidas con la dirección general de agua con Corfo indican que tienen que establecerse estadísticas y pozos para monitorear el año 87 la propia dirección general de agua dice que durante 10 años no existen mediciones sistemáticas de nivel de agua no existe tampoco explotación de agua subterránea año 87 y el marqué en rojo y no se estima probable que esto suceda en el futuro cercano tres años después comienza la operación de minera escondida no se considera recomendable el establecimiento de una red de medición sistemática de niveles de calidad de niveles y de calidad química tres años después empieza la explotación del acuífero año 96 seis años después del inicio de la explotación del acuífero en el sur del salario de Atacama la propia dirección general de agua de nuevo en un análisis de uso actual y futuro de los recursos hídricos en Chile indica bueno se estimaron demandas actuales y futuras en definitiva se dice con ese estudio lo que se pretendía era calcular a mediano o largo plazo si es que se podía seguir desarrollando el uso del agua en el salario de Atacama se establecen algunos balances hídricos también se dice porque el salario se sectoriza es bastante distinto el salario del punto de vista de las aguas disponibles en la zona norte del salario al medio y al sur pero entre todas las zonas que se establecen cinco a seis zonas se dice que el agua subterránea se podría explotar entre 80 y 590 litros por segundo variando dependiendo de la ubicación de la zona a explotar los análisis que se hicieron en esa fecha no consideran una de las resoluciones más importantes de agua que tenía a esa altura mineral escondida que era por 340 litros por segundo uno revisa el listado y no está pero nosotros en nuestra investigación encontramos un otorgamiento del año 85 y que en este análisis para decir que había agua disponible no se consideraban esos 340 litros por segundo que a juicio de lo que se indica como posibilidad de explotación no era un mero dato era un dato importante y solo se considera una resolución de otorgamiento del año 87 respecto a la utilización de agua subterránea el año 80 ¿lo otorgamiento de agua? la propia ahí está la resolución la dirección general de agua ¿para quién era? ¿para la escondida? Minera escondida sí es la única que aparece referida a Minera escondida hay que notar un punto es otra resolución que no estaba en el listado Minera escondida sí exactamente después se traspasó la resolución consta claro pero después uno a revisar la resolución consta que es Minera escondida lo interesante de esto como una nota al pie es que cuando se habla de agua no es lo mismo que hablar de salmuera aunque sepamos que es agua la autoridad y el gobierno y el estado en Chile hace una diferenciación y que una diferenciación a mi juicio poco entendible en un sistema tan complejo como son los salares o como es el uso del agua subterránea agua salada no es lo mismo que agua pura sin sal es decir aquí estamos hablando de los supuestos solo de agua sin sal a esto habría que crear todas las extracciones de agua salada el año 98 un año después se hace otro estudio una evaluación la propia dirección general de agua una evaluación de la disponibilidad de agua superficial y subterránea y se dice que el almacenamiento subterráneo es una fuente de recursos hídricos obvio y recomienda la propia dirección general de agua hacer un uso entre un 30 a 40% del almacenamiento para la minería del agua es decir para el uso minero de agua pura para desarrollar la minería de la región y dicen algo muy interesante que es que en un lapso de 25 años después del cual si la minería se acaba el acuífero se podría recuperar es decir en 25 se recomienda hacer agotamiento de los recursos subterráneos y que si después termina la minería podrían recuperarse los acuíferos eso es lo que recomienda la autoridad el año 98 ahí está el salario en sus zonas así está identificado para la autoridad pública cómo se comporta desde el punto de vista hidrogeológico el salario la zona sur del salario es esta zona número 4 que está acá que es la zona que se decía en el año 77 que era una zona sensible y esto es re importante aquí viene para mí el asunto central el año 2004 la propia dirección general de agua es decir del año 77 2007 87 97 casi 30 años después la dirección general de agua empieza a reconocer ciertas cosas como por ejemplo la recarga total del sistema son 3 metros cúbicos por segundo la recarga total 3,18 metros cúbicos por segundo ¿cuántos derechos se habían constituido a la fecha? 3.200 ¿no? es decir se habían constituido más de la recarga ¿ok? disculpa es 3 puntos son 3.180 litros o 3,8 o 3 metros cúbicos claro mil litros son un metro cúbico eso 3,2 cubos pero importante miren la constitución de derechos era mayor a la capacidad de recarga los derechos en trámite de la fecha eran casi el doble 2.000 litros por segundo adicionales pero ¿dónde está el sobretergamiento? el sobretergamiento está en la zona número 4 en la zona sensible que se había indicado el año 77 y que recurrente mediante se dijo que era sensible ¿eh? perfecto y vamos ¿cuál es la recarga subterránea de esa zona sensible? 880 litros por segundo ¿cuánto se constituyó? 2.467 litros por segundo ¿ah? es decir superamos en 3 veces la recarga ¿ah? ahí están casi todas las extracciones importantes ahí está en esa zona está el acuífero negriar monturaki tiloposo donde se obtienen 1800 litros por segundo mirar escondida donde obtiene su agua rotwood donde obtiene su agua saldívar y una parte de las aguas que vamos a ver más adelante de SQM claro exactamente sí todo esto son derechos constructivos y permanentes y continuos con las tres características entonces el año 2001 se establece por resolución de la Dirección General de Agua un plan de alerta temprana es decir vamos a entregar ¿qué buscan los planes de alerta temprana? ir pesquisando a través de indicadores ambientales si el ejercicio de derechos de aprovechamiento genera efecto o no ahí dice el objetivo es predecir oportunamente los impactos causados por la extracción de agua en este caso del plan de alerta temprana del acuífero Monturaki Negri y Artiloposo que es el acuífero que está al sur del salar claro exactamente y que hace un continuo hacia el salar de punta negra ¿qué indica este plan de alerta temprana? primero que es la compañía que informa a la autoridad ambiental en este caso la Dirección General de Agua sobre las extracciones es solo una compañía la que informa sabiendo que hay tres compañías adicionales que están extrayendo agua y salmuera de ese mismo territorio se dice en el plan de alerta temprana que no hay que generar una disminución más allá del 25 centímetros del nivel del acuífero del nivel freático en el sector de Antiloposo ¿se acuerdan la fotografía con esa piscina entre comillas termal llena de vegetación en la zona sur del salar? bueno ahí ese nivel no debiera disminuir más de 25 centímetros si disminuye más de 25 centímetros se inicia la alerta temprana por lo tanto se restrigen los derechos de aprovechamiento no generar una disminución del flujo de recarga más allá del 6% y no podrán explotarse más allá de 1800 litros por segundo de los constituidos en este caso a minera escondida bueno se dice que el nivel estos 25 centímetros que es muy sensible esto estos 25 centímetros se van a medir al centímetro se registrará el espejo de agua de las lagunas ¿cuántos tenía escondidas como el plan de alerta le condiciona a 1800 cercano a 2000 casi los 2400 cercano a 2000 litros por segundo tenía escondida pero le condicionan 1800 1800 lo que define el año 2001 la autoridad de agua como el máximo a extraer provisionalmente ahora lo interesante de todo esto es que la medición ahí en ese punto un poquito fuera de la foto pero en ese punto que estiloposo el nivel freático indica el plan de alerta temprana indica que no se pueden reducir más de 25 centímetros de nivel porque afectaría indirectamente a las plantas etcétera bueno ¿qué ocurre? que durante 10 años el informe anual indicó que el nivel iba aumentando el nivel de agua fue informado todos los años a la autoridad nacional de aguas que el nivel de agua iba aumentando aumentando y se informaba se aumenta aumentó en 2 centímetros aumentó y se mostraba una curva que si uno mira los 10 informes la curva es una curva ascendente más o menos sigue esta figura bueno ¿y por qué ocurrió? no, se ocurrió pero ¿qué ocurrió? es que el nímetro la regla con que se medía empezó a enterrarse y nadie hizo nada y lo más interesante de todo esto que la autoridad de aguas no hizo nada y hasta el día de hoy no sabemos si es que hubo reducción de esos 25 centímetros después el indicador de 25 centímetros es súper discutible es muy discutible porque 25 centímetros podría ser 10 centímetros en esos años el informe que se le entregó la autoridad ambiental decía que se había hecho un estudio de crecimiento ante restricción hídrica pero ese estudio nunca fue solamente se midieron profundidad de raíces pero no se hizo un verdadero estudio de estrés hídrico pero bueno eso es discutible pero así todo con el indicador de 25 centímetros el dato no se midió durante 10 años claro la regla se hundió y en una zona que ya se venía diciendo 30, 35 años antes que era una zona sensible ¿qué pasó? nosotros el año 2009 hicimos un estudio que se basó en imágenes lanzas que están disponibles gratuitas etcétera en esa zona hicimos un estudio donde revisamos todas las imágenes desde el año 79 que es la primera que está disponible en Chile hasta el 2009 ¿y qué pudimos comprobar? que la vega de Tilo Pozo si había disminuido en un 20% que la laguna labraba una foto que les mostré antes también había disminuido en un 47% es decir gracias a hoy día no tenemos datos de la regla limnimétrica pero si tenemos datos del impacto que se generó en ese punto que ya el año 77 se venía diciendo que era una zona sensible ¿causas probables? la fragmentación ecosistémica claro porque se empezaron a desarrollar las explotaciones mineras por lo tanto se hicieron cuánto camino hoy día nadie tiene gobernanza si hablamos de gobernanza sobre los caminos los caminos son caminos privados se hacen y se deshacen caminos en la zona sur del salar a mérito propio de las propias empresas consultoras que trabajan en temas ambientales o también otro factor y que yo creo que tiene una alta incidencia en la explotación de agua subterránea de las empresas mineras de las empresas mineras el año 2012 recién hace cuatro años atrás otro informe técnico de la división general de aguas refiriéndose al plan de alerta temprana dice se señala que no se han observado descensos más allá de 25 centímetros en el nivel de agua de tilopozos no es verdad porque los informes que la propia minera y aquí yo apelo a la transparencia también de la minera la empresa minera estuvo informando año a año durante diez años que ese dato estaba aumentando por lo tanto no era un dato fidedigno y la autoridad del año 2012 dice que no ha habido descenso en base a qué a discutir no se han identificado efectos en la zona sensible Las Vegas han disminuido y las lagunas también en tamaño el modelo dice y una cosa interesante el modelo no está reproduciendo fielmente el comportamiento del acuífero hay que refinar el modelo y aquí yo me detengo un segundo cinco minutos perfecto alcanzo entonces a poner el punto en el Salar de Atacama que es un ejemplo de otros territorios no voy a alcanzar a presentarlo del otro territorio pero es un ejemplo de otros territorios el Salar de Atacama cada empresa tiene su propio modelo hidrogeológico no hay un modelo común por lo tanto no hay un solo modelo que esté respondiendo a todas las extracciones a todos los niveles de operación a los factores de toma de decisión cuanto más y cuanto menos explotar respecto al agua y hoy día recién la autoridad ambiental dice oye hay que refinar el modelo el informe de Minera Escondida incluye algunos datos de la minera Saldívar pero no incluye otros datos es decir recién ahora el año 2012 se está diciendo ups probablemente las extracciones de la minera no son las únicas que hay que considerar sino que hay que considerar todas las extracciones de agua subterránea para poder calibrar adecuadamente un modelo que desde el punto de vista de la extracción está generando impacto en el salar ese es el Salar de Atacama no se ve muy bien el año 89 la única el único punto de extracción a esa altura en esa época era este punto que está acá que hoy día es Rockwood pero que era inicialmente sociedad chilena el litio y el año 2009 era eso dos puntos de extracción acá son SQM y en esto ha aumentado Rockwood ha aumentado en 6, 7 veces la capacidad evaporativa de las piscinas de producción de litio y para cerrar creo el año 2015 hay un informe final de la comisión del litio donde dice no hay medio actual de fiscalización operacional sobre el manejo del litio ergo sobre la salmuera ergo sobre el agua subterránea del salario de Atacama ahí termino bueno agradecemos mucho a Jorge Vergara la exposición y los antecedentes que nos ha entregado y vamos a a dar la palabra ahora también 25 minutos máximo al señor Félix Bocliolo socio fundador y presidente del comité de gestión de agua Atacama señor Félix gracias Muchas gracias por invitarme. Entonces les voy a hablar de este proyecto de Acuatacama, que algunos de ustedes ya conocen, que he tenido el honor de poder charlar ya directamente con algunos, y de una cosa un poco nueva, que es un piloto para la quinta región. Rápidamente introducir lo que es nuestro sistema de transporte de agua por tubería submarina. Se toma agua en un río, en la desembocadura de un río, en un sitio técnico que se llama el límite de salinidad, es decir, ahí donde el agua deja de ser totalmente dulce para pasar progresivamente salobre, que ese sitio, dependiendo de los ríos, está uno, dos, tres kilómetros tierra adentro. Allí se mide el caudal residual, digamos 100. Ese caudal es después de todos los usos que ha habido río arriba, que se han servido, y el único usuario que queda después, ya no es humano, río abajo, es simplemente los ecosistemas de la desembocadura, fauna y flora, y el impacto del río en el mar, que se llama la pluma del mar. Y para los cuales se necesita determinar un caudal ecológico, que un estudio de impacto ambiental puede medir. Ustedes tienen todos los técnicos necesarios para eso en universidades, como la de Concepción, o que pueden medir ese caudal. Digamos que se mide 100 el caudal total, digamos que el estudio de impacto ambiental ha determinado que el caudal ecológico eran 20, hay una diferencia de 80, para curarnos en salud se tomaría 30, por decir algo, y se pondrían toda una serie de condicionantes. ¿Qué pasa si el 100 del caudal residual baja a 90, 80? ¿Qué pasa si se cambia la medición y el caudal ecológico ya no es 20, sino 30? Pues en vez de tomar 30, se tomarían 25, 20, y eso tienen ustedes una profesión muy potente en Chile que se llaman los abogados y que sabrían redactar todas esas cláusulas. Esos son… ¿Perdón? Bueno, a veces ayudan, también, a veces. Y lo digo sabiendo que puede haber muchos abogados alrededor de esta mesa. Bueno, son obras terrestres muy clásicas, se toma el agua, se filtra para no transportar sólidos en suspensión, se clora un poquito para quitar las materias orgánicas que pueda haber también en el agua, con una tubería normal y corriente se va hasta el borde del mar, en el mar se adentra uno por una cosa que se llaman los aterrajes, que son los emisarios submarinos como tienen ustedes para aguas servidas en cualquier ciudad costera, y de allá se adentra a partir de una cierta profundidad donde se determina que ya no hay más efecto de las mareas, de las olas, de las corrientes, de la pesca, del turismo, de todo lo que hay en la superficie, a partir que hemos medido como en 75 metros para Chile, que es bastante superior a otros mares porque el Pacífico no merece en absoluto su nombre, en otros mares estamos más bien en 30, 40, y aquí hemos medido que sería más bien 75, y ya va la conducción libre por el lecho marino, y a la vuelta, pues básicamente lo mismo al revés, y a la llegada, pues se conecta bien con instalaciones hidráulicas existentes, o creadas a drede para el proyecto, o se continúa en una etapa posterior si el proyecto es de varias etapas. Todas las obras terrestres y los aterrajes son totalmente clásicos, la única innovación está limitada al tramo a gran profundidad. El sistema lo ven aquí, esto es una barcaza de colocación que va desarrollando el tubo flexible, esa barcaza, como el tubo va enrollado en una bobina, se puede desarrollar bastante rápido, ponemos 6 kilómetros por día, por ejemplo, es un orden de magnitud cuando se puede llegar en una etapa suficientemente larga a una velocidad de crucero, con lo cual la colocación no es en absoluto el punto determinante de la duración de una obra, van a ser las obras terrestres, los permisos y todo esto que va a condicionar realmente la duración. Aquí ven el sistema colocado en profundidad, alrededor de 100, 200 metros de profundidad, que eso lo hemos estudiado con una gran colaboración que nos ha prestado la Armada chilena. Esto es todo el mapa de la ruta que podríamos extender y es más largo que esta mesa para que vean y han colaborado de verdad. Tenemos todos los e-mails de las capinanías de puerto que nos dicen no, no, aquí hay que mover el tubo de un kilómetro para no sé qué, el norte, el sur y tal, o sea, que ha habido una colaboración de verdad. El buzo aquí le da una pequeña idea de lo que es la escala de los tubos y todo eso. El tubo es un tubo flexible, como puede ser una manguera de bomberos, aquí tienen un pequeño ejemplo que pueden circular si quieren verlo. Son fibras de alta resistencia, como pueden ser los chalecos para balas de los carabineros que hay en algunos lugares. Esto de forma paradójica es, para tener una resistencia similar en un tubo de acero, tienen que imaginarse que sería un espesor del orden de 6 o 8 centímetros de acero. Y es así de liviano y de flexible. Esto tienen que imaginárselo, como hemos visto en la imagen, en unos diámetros del orden de 4 o más metros de diámetro. Entonces, concretamente, la aplicación de ese sistema a Chile es principalmente agrícola, como lo vamos a ver, y se trata de darle vida a ese famoso lema del Ministerio de Agricultura chileno desde hace años, de hacer de Chile una potencia agroalimentaria. Esto es un restumen de un estudio de factibilidad que realizamos en el año 2012, que entregamos al gobierno de Chile en el 8 de octubre del 2012, precisamente. Aquí tiene todo el estudio que se entregó en aquel entonces. Y viene a satisfacer lo que llamo el lucro cesante de Chile. Estos son unas fotos que he tomado en Ovalle, cerca de ese sitio que llaman, creo, el Valle del Encanto o algo, donde hay unos petróglifos muy bonitos. Estaba allí paseándome con mi esposa y vi esta carretera. Es una carretera muy larga, de unos no sé cuántos, media docena de kilómetros, por decir algo. A la derecha de la carretera hay ese vergel precioso, muy profundo. No se ve el final del fondo. A la izquierda hay esa viña, también muy profunda. Pero, al contrario al vergel que está a la derecha, esa viña se para en medio de la carretera. Digamos que de los seis kilómetros ocupan a más que dos o tres. Y el resto, hay este quiebro. Y la otra mitad de la larga línea recta es este baldío. Y esto es lo que llamo yo el lucro cesante de Chile. Mismo terreno, mismo sol, mismo clima, mismo todo, con toda probabilidad mismo dueño. ¿Y por qué deja baldío ese terreno? Porque no tiene agua. Tuviera agua, ese yermo estaría produciendo exactamente igual que los otros lados de la carretera. Y he tomado esa foto en Ovalle. Estuve este fin de semana en el Valle de Colchagua. Podría haber tomado exactamente la misma foto. Y en todos los sitios donde me he paseado, a lo largo de todos estos años que llevo viniendo a Chile, he visto 50.000 veces esas mismas fotos. Entonces, el proyecto idea tomar agua en algunos ríos del sur. El paraíso, en el estudio de factibilidad, ideamos tomarla en el Rapel, el Maule, el Bio Bio, pero podríamos haber considerado otros ríos, como el Maipo, el Imperial, o el Tolten, todavía más al sur. ¿Los derechos de agua los ha solicitado a petición nuestra la Dirección de Obras Hidráulicas? Mis amigos chilenos me dicen que he cometido el mayor error de mi vida. Yo creo que, al contrario, he hecho seguramente la mejor apuesta política en el contexto actual. Yo entendí que como privado, y además como extranjero, no podía ser dueño de los derechos de agua. Me limito a ser transportista de una mercancía que no me pertenece, y el dueño de esa mercancía me dice, tome esta mercancía en el punto A y entréguemela en el punto B. Yo no vendo agua, cobro por el servicio de transporte, que es totalmente distinto política y filosóficamente hablando. Yo creo que en el contexto de la discusión que tienen ustedes sobre los derechos de agua, ese punto tiene una importancia muy relevante. Y de entregarlos, en este estudio consideramos que sería desde la quinta región hasta potencialmente el norte Arica, pero podríamos entregar agua más al sur. Nos hablan del secano costero, que podría haber necesidades más al sur de Valparaíso. No habría ningún problema, al contrario, facilitaría la cosa. Se trata de satisfacer todas las demandas, y la demanda total podría ser muy grande, de 100 metros cúbicos por segundo, desde Valparaíso hasta Rica, eso es lo que hemos estimado. La demanda urbana es bastante reducida, del orden de entre 5 y 10 metros cúbicos por segundo, pero es muy apremiante desde un punto de vista político, puesto que es el problema diario de 2 millones de personas que viven en esas regiones, y que muchos de ustedes representan aquí alrededor de esta mesa. Y para otro punto, que es todo el desarrollo del turismo. Como lo dije antes, he viajado un poquito por este país con mi esposa y nos hemos quedado un poquito sorprendidos de la diferencia que hay entre el potencial que merece este país por sus paisajes y todo eso, y la capacidad realmente de acogida de turistas por falta de agua. A pesar de todo lo que se dice, la demanda minera industrial es bastante acotada. Están todas las cifras que se barajan, son del orden de 10 y 15 metros cúbicos por segundo, y eso teniendo en cuenta, dependiendo cómo se van a integrar a la producción esas 50 o 100 mil millones de dólares de inversiones mineras que están estancadas por falta de energía, permisos, y hoy día con el precio del cobre bajó y sobre todo por falta de agua. Hay el tema de la demanda ecológica, que es de rellenar los acuíferos que están totalmente sobreexplotados. Vemos, mi colega aquí ha hablado del salar, pero es en todos los acuíferos, están sobreexplotados. Y de rellenar los embalses que muchos de ellos, por no decir la totalidad de ellos, están vacíos. La mayoría del tiempo no es porque hoy día hayan caído cuatro gotas de agua o de nieve y que algunos se hayan llegado un poquito que el problema ha desaparecido. La realidad es que, como en todos los países, la verdadera demanda en términos de caudal es la demanda agrícola. Y para ello tenemos un estudio de la Comisión Nacional de Riego, que licitó a la Universidad de Chile, que habla de una posibilidad de 228 mil hectáreas suplementarias de riego, que no es baladí, que estaríamos hablando de un 20% de la superficie regada en Chile, que es del orden de un millón y pico, un millón doscientas mil hectáreas, con lo cual añadirle 228 mil hectáreas suplementarias es una cifra bastante sustancial. Y el intendente aquí de Valparaíso me invitó a dar una conferencia en Quillota el viernes pasado a una mesa del agua que tiene constituida y cuando presenté esta cifra se echaron a reír. Yo me quedé un poquito sorprendido, digo, ¿qué pasa? He dicho una tontería y me van a decir que no hay 228 mil, que hay solo 20 mil. Me dijeron, no, no, es que nada más que para la quinta región, consideramos nosotros que hay 100 mil hectáreas potenciales suplementarias en la quinta región, con lo cual seguramente esa cifra de 228 mil a lo mejor está infravalorada, pero bueno, eso es otro cantar. Y eso son hectáreas suplementarias, es decir, que no cuenta la salvaguarda de lo existente, que ustedes saben que en los valles de la Ligua, Petorca, por ejemplo, pues han arrancado no sé cuántos, 8 o 10 mil hectáreas de paltos. Anoche estaba invitado por un amigo mío, agricultor, que me decía que tiene una viña, no me acuerdo dónde me dijo, en el Limarí o por ahí, que tenía 500 hectáreas y ha tenido que arrancar 200 hectáreas de viña porque no tenía bastante agua y solo le quedan hoy día produciendo 300. O sea que la salvaguarda de lo existente es bastante importante. Y obviamente cuando consideramos esto, este sector agrícola, se trata de toda la agricultura, no es ni la grande ni la pequeña, es todo el mundo y en particular la familiar campesina que trata el INDAP, que podría beneficiarse de un proyecto de esta naturaleza. Les paso el detalle, hemos estudiado un sinfín de variantes, aquí son las que recogen los datos de este estudio de la Universidad de Chile de la Comisión Nacional de Riego y aquí son los destinos hasta Chanyaral, donde podríamos llegar a un precio inferior al precio de referencia que consideró la Universidad de Chile para añadirle luego el costo de llevarlo al predio que habían identificado en el mapa con nombre y apellido, está muy localizado, diseñado y han costeado lo que costaría ir desde el borde del mar hasta elevar y la distancia, etcétera, etcétera. Y han considerado que había unos ciertos cultivos que serían rentables y otros no. En paralelo a nuestro estudio y a ese estudio de la Universidad de Chile, hubo un estudio de la Fundación Chile que dijo que con solo 100.000 hectáreas se crearían y además de los otros efectos inducidos en la minería, directa, indirectamente, etcétera, habría del orden de 300.000 empleos creados, un crecimiento del PIB de un 20%, un crecimiento del PIB de un 20%, que con los ingresos fiscales que esto supondría generaría un payback para el proyecto del orden de un año, ¿qué infraestructura tiene un payback de un año? Y se trata de hacer, pues, fortalecer el sector agrícola, como decíamos, para hacer una verdadera potencia alimentaria mundial y, sobre todo, a mi juicio, y lo están desgraciadamente sufriendo ustedes en sus carnes hoy día con la baja del cobre, que este país es todavía muy dependiente de lo que se llamó en una cierta época el sueldo de Chile y que reequilibrar la economía chilena con otro sector potente, pues, podría ser beneficioso y qué otro sector podría servir de segunda pata, si me permiten esa expresión, si no la agricultura. Obviamente, esa solución no es excluyente de otros, es complementaria, pero de una magnitud y de una resonancia totalmente distinta, mucho más importante a embalses grandes, pequeños, etc., para un buen ordenamiento territorial. La desalación es una solución muy buena, pero exclusivamente para servir las demandas urbanas, las sanitarias y mineras. ¿Por qué? Porque una gran planta desaladora hace del orden de un metro cúbico por segundo. Hemos visto que la demanda agrícola sería más de 90. Entonces, cuando se ven las dificultades que existen desde hace años para implantar una planta desaladora, implantar 90 a lo largo de la costa, no veo bien cómo se podría hacer. El consumo energético de una planta desaladora es del orden de 4 kWh por metro cúbico producido. Nosotros, transportar todos esos metros que hemos dicho en promedio desde Valparaíso hasta Arica, consumiríamos en el peor de los casos, es decir, el más largo hasta Arica, 0,9, es decir, cuatro veces menos. Que yo sepa, Chile no es un país muy rico en energía, con lo cual eso es un factor importante. Y tercero, esas demandas, la urbana y la minera, tienen un alto poder adquisitivo y pueden pagar el costo alto de la desalación, que es del orden de 1,2, 1,5 dólar por metro cúbico. Hemos visto que nosotros hasta Copiapó llegaríamos en 0,6, 0,7, es decir, básicamente la mitad. Y el precio de la desalación es muy dependiente de las normas ecológicas que se le imponen. California ha cambiado su legislación ecológica en materia de desalación y se estima que el costo de la desalación en California cumpliendo las nuevas normas ecológicas va a ser del orden de 2,5 a 3 dólares en metro cúbico. Australia, que ya tenía esas normas muy estrictas en materia de ecológica para la desalación, la última planta que se puso en funcionamiento tiene un costo del orden de 3,5 o 4 dólares por metro cúbico. Esos son datos públicos que les puedo dar las referencias llegado el momento. Con lo cual, el tema es realmente estrictamente político. Es decir, si la contestación de ustedes que son las representantes de Chile, es decir, vamos a satisfacer la demanda urbana y la demanda industrial, la desalación es una perfecta solución. Ahora, si con eso no satisfacen la demanda mayor en términos de volumen, que es la agricultura. Si quieren solucionar también el problema agrícola del norte del país, la desalación no es de ninguna forma. Ningún país hace agricultura con la desalación. El único país que lo hacía era Arabia Saudita, porque no le costaba la desalación porque tenían la energía gratuita y lo ha parado hace precisamente del orden de dos años porque le costaba demasiado caro el hacer eso. Y prefieren importar bienes agrícolas del extranjero. Y obviamente, todos los conflictos que hay hoy día por el reparto del agua y el sobreotorgamiento de los derechos de agua viene de la falta de agua. Si hubiera agua en cantidad, no habría esos conflictos. Hemos añadido a petición del delegado presidencial para los recursos hídricos, nos dijo Félix, mira el tema de la carretera, muy interesante y tal, pero es un tema muy gordo y tal, ¿por qué no inventamos una cosa un poquito pequeña, un proyecto piloto, etcétera? Y le sugerimos el reuso de las aguas servidas de Valparaíso. El emisario de Valparaíso, de Loma Larga, que es uno de los cuatro o cinco emisarios que hay en toda la región, el mayor con un volumen sustancial, tira al mar del orden de 1,6 metros cúbicos por segundo. Es decir, básicamente dos plantas medianas de desalación, que con un pequeño tratamiento adicional podrían ser rehusadas para la agricultura, cumpliendo las normas internacionales de reuso de aguas servidas para la agricultura. Y sería una distancia corta para llevarla, por ejemplo, a Concon, o por esas, estaríamos hablando en el caso de Concon, de 25 kilómetros. Esto como fue un pequeño gesto comercial que hicimos a petición de Reinaldo Ruiz, obviamente no hemos pasado mucho tiempo, puesto que lo hacíamos gratuitamente, nos perdonarán por ello. Aquí están los resultados. El consumo energético sería básicamente cero, puesto que Loma Larga está a 100 metros de altura, con lo cual tenemos 10 bares de presión y bastan de sobra para llevarlo sobre 25 kilómetros. Y el costo de inversión es bastante acotado, pero ese costo no considera la mejora del tratamiento de las aguas para satisfacer las normas chilenas internacionales en materia de reuso. Esto podría realizarse de forma bastante acelerada, básicamente para resumir este gran diagrama Gantt, estamos hablando del orden de dos años de estudios y dos años de construcción, con lo cual en total estamos básicamente cerca de cinco años, pero que es lo normal de cualquier infraestructura un poquito importante. Reinaldo tuvo esa palabra de caletera, que no conocía yo este chilenismo, en vez de carretera. Entonces, este proyecto piloto serviría de caletera para preparar la carretera y se podría realizar, yo creo, de manera más sencilla, puesto que causaría menos preguntas de tipo jurídico, ecológico, etc. Y permitiría satisfacer una demanda que en esos valles de Aconcagua o Quintero, Estolaligua, Petorca, es bastante apremiante. Entonces, los pasos siguientes, pues como decía, es verdaderamente una decisión política. Este proyecto, ustedes tienen este sistema que llaman iniciativa privada, concesiones de iniciativa privada, pero todos los inversionistas a quien le he planteado el tema me dicen, pero Félix, si hay 25 solicitudes de inversión privada que están estancadas en la dirección de concesiones desde hace cinco años, y son para temas sencillos como una carretera, para ir un camino, para ir de un punto A, un punto B o un pequeño embalse, temas de estos. Entonces, ¿cómo quieres que nos metamos en un berenjenal de estos, que es una innovación, es un importe mucho más gordo, etc., etc.? Si nos tienen muertos de risa desde cinco o diez años con estos pequeños proyectos, aquí nos podemos morir si no hay un verdadero ímpetu, un verdadero apoyo, una verdadera expresión de interés del país. Y entonces, por eso concluyo con esto y me van a disculpar, como lo han visto, yo soy un ingeniero, soy un emprendedor, no soy un político, no soy un diplomático, entonces hablo con bastante directamente. Se requiere esa expresión de interés clara, no se está pidiendo dinero, se está pidiendo una expresión de interés, una verdadera voluntad política. He puesto esta fecha simbólica del 21 de mayo de 2017, que muchos observadores externos consideran como básicamente la fecha límite del mandato actual en la realidad, puesto que vienen las elecciones después y, bueno, se utilizan expresiones para decir que el gobierno en turno no está en capacidad de tomar unas decisiones importantes. Lo ha dicho usted, yo no me permitía, hasta ahí no va mi falta de diplomacia. Tómenlo como un poquito de humor para alegrar el discurso, el canar boateu, efectivamente, lame duck. Se podría, con esa voluntad de interés clara, expresada claramente, estructurar un consorcio inversor que podría presentar esa iniciativa privada o cualquier otra cosa similar que ustedes quisieran. Y si me permiten acabar con esto, pasar a la historia. Todos sabemos que esto es, fueron Alessandri y Frey que lanzaron el metro, luego se construyó con Allende y lo inauguró Pinochet, pero realmente las decisiones iniciales vinieron de Alessandri y Frey. Aquí tenemos un primer impulso de este gobierno Piñera con este estudio, podría continuar. Y me permito decir esto porque en todos estos años se quedó, se empezó con Bachelet 1, luego siguió con Piñera, ahora estamos con Bachelet 2, va a seguir no sé cuándo. No sé, quizá, o Lagos 2, ¿no? El Lagos Retorno, ¿no? Sería como el Jedi, el Jedi, ¿no? Perdón. No, quiero concluir con esto de que en todos estos años he acumulado del orden de 700 tarjetas de visita de todas las personas con quienes me he encontrado, con muchos de ustedes ya en actuaciones anteriores, en distintos mandatos, expertos, universitarios, ONGs, ciudadanas, ambientalistas, políticos, ministros, administrativos, etcétera, etcétera. Y no he encontrado nadie, absolutamente nadie, en esas 700 tarjetas de visita que me haya dicho este proyecto es malo, no se va a realizar. Todo el mundo me ha dicho, el proyecto es lo que necesita el país y se tendrá que realizar tarde o temprano. Les toca a ustedes decidir cuándo. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Agradecemos las exposiciones en esta oportunidad de don Jorge Vergara, director de Medio Ambiente de la Fundación Desierto de Atacama, así como también del señor Félix Bocliolo, socio fundador y presidente del Comité de Gestión. Vamos a abrir procesos de consulta. Le pedimos que podamos identificar a quién de nuestros invitados le hacemos la consulta. Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi y luego el diputado Sergio Gaona. Bueno, diputada. Agradecer las exposiciones, ambas muy interesantes. Yo voy a partir por Jorge Vergara. Y bueno, de alguna manera la presentación que él hace y lo conversábamos hace un rato afuera, es como una clara radiografía de la negligencia del Estado, de la desidia y de la negligencia del Estado respecto de la preocupación, vigilancia y protección de los recursos, no solo ambientales, sino que patrimoniales también del país. Yo te quiero hacer algunas preguntas específicas que tienen que ver con... Tú hablabas de que en 1996, cuando se hace este informe final, se habla solo de los 70 litros por segundo que hay una resolución para minera escondida. Ustedes descubrieron una por 340 litros por segundo, pero de acuerdo a la información que tú nos diste, Soquimich, se instala en el 95 y Rockwood en el 84. ¿No hay derechos de agua otorgados para estas empresas? Esa es la primera pregunta. Segundo, tú planteaste que todos estos derechos que se conocen hoy día son solo extracción de agua dulce. ¿Qué conocimiento hay respecto a la extracción? Si ustedes tienen información de la extracción del otro tipo de agua, de las aguas saladas, ¿no? Que nos gustaría saber si hay información que ustedes manejen sobre ese tema. La otra pregunta tiene que ver... ¿Alguna vez el plan de alerta temprano que solo tiene que informar la minera escondida? ¿Alguno de ustedes, como parte de las organizaciones que ustedes forman parte, le preguntó al Estado de Chile por qué solo informa la minera escondida y no le piden información a Saldívar ni a Rockwood? Esa es la otra pregunta. Y por último, creo que es la última. Esto del hundimiento es como de... Casi como para escribir un cuento... Un cuento del absurdo, ¿no? El tema de que finalmente no se detecta, ¿ya? O sea, se detecta la información al revés porque la cosa se hunde en vez de que efectivamente lo que se informa es que se aumenta el nivel, ¿no? ¿Esto lo aclaró el Estado? ¿Alguna vez lo asumió esto que se había hundido a esta regla? ¿No? O sea, se hizo la pregunta, se reconoció oficialmente y cuál fue finalmente la respuesta del Estado de Chile respecto de eso, porque después efectivamente tú nos decías que ellos señalan en el informe técnico del 2012 que no se han observado descenso más allá de los 25 centímetros y no se han identificado efectos en la zona sensible. El 2009, según lo que ustedes nos señalan, ustedes hicieron una medición entre el 79 y el 2009. ¿Esa información no la maneja el Estado de Chile? ¿No se la proporcionaron ustedes como para que ellos puedan informarse respecto de los efectos de la zona sensible si han asumido esa información o definitivamente fingen demencia? Esa es mi pregunta porque me imagino que a lo mejor ustedes tuvieron la generosidad de poner al tanto al Estado de Chile respecto de la información que ustedes manejaban. Eso aparte, Presidente, del... ¿Presidente? Sí. Aparte de la opinión que me parece y de la conclusión que uno puede sacar respecto de la falta de seriedad de parte del Estado de Chile y falta de todo lo que uno puede señalar de este Estado que está al servicio de las personas. Esas son las preguntas. Muchas preguntas, Jorge, ya... ¿Al señor? ¿Cuál es el nombre? Félix. 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 Una pregunta respecto... Tú nos mostraste las demandas que habían urbanas, mineras, agrícolas. Las demandas del caudal ecológico están vacías. Me gustaría saber si hay información porque una de las posibilidades que tú planteas es que el agua sirva para rellenar caudales, generar caudales ecológicos ahí donde dejaron de existir. Entonces, me gustaría saber si tienen una aproximación de cuántos metros cúbicos por segundo tendría esta área de la demanda que está vacía en la presentación. Y tengo también una pregunta respecto a si... ¿Cómo se hace este proyecto? ¿Cómo se hace este estudio? Porque yo tengo entendido que para hacer un estudio en un país hay que ingresarlo a algún sistema. O sea, cualquier proyecto de inversión tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental o algún sistema de evaluación para poder obtener los permisos para hacer los estudios necesarios. Entonces, mi pregunta es cómo... ¿Cuál es la formalidad o cuál es la no formalidad que tuvo este proyecto para desarrollarse desde el punto de vista de la factibilidad, desde el punto de vista de esto que tú hablabas, los permisos de las capitanías, los e-mails y toda esta información que ustedes requieren para desarrollar el estudio? ¿En base a qué se hace? ¿En base a un acuerdo entre el Estado de Chile y el gobierno, algún gobierno, entre algunos empresarios en Chile? ¿Cómo es el proceso que hay detrás? Cuando tú nos señalas que la Dirección de Obras Hidráulicas ha solicitado los derechos de agua para el proyecto, ¿en base a qué hace la Dirección de Agua esta solicitud? ¿Y cuántos derechos de agua es lo que efectivamente solicita de acuerdo a esta información que tú nos estás entregando? El tema, yo supongo, yo no sé si ustedes han desarrollado este proyecto en otros lados del planeta, pero me imagino que si ustedes han desarrollado estos proyectos, el tema del caudal ecológico que tú mencionas al inicio, que ustedes se meten dos, tres kilómetros hacia adentro donde está el límite del agua salobre con el agua dulce, el impacto que tiene, porque desde ahí ustedes toman el caudal, rellenan los tubos, ¿no? Esa es como la primera etapa, la primera forma en que ingresa esta agua. ¿Cuáles son las cantidades de agua que tienen que ingresar, de acuerdo al proyecto que ustedes tienen? ¿Y qué pasa con lo que ustedes, la experiencia que tienen con respecto a los caudales ecológicos en otras partes del mundo si es que están haciendo este proyecto en otras partes del mundo? Voy a dejarlo hasta ahí, presidente, para no tomarme todo el tiempo para mí. Gracias, diputada Cristina Girardi. Bueno, vamos a juntar las preguntas ya para que puedan responder, tomen nota. Le damos la palabra al diputado Sergio Caona. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecer, presidente, que se nos brinde esta oportunidad de poder conocer temas muy interesantes, a pesar de que no estamos con proyectos de ley, y muchas veces eso hace que el interés nuestro esté en otras comisiones o en otras acciones, así que agradecerle porque mantiene la posibilidad de estar discutiendo temas de agua y con todas las dificultades hídricas que tenemos en Chile, más bien por distribución que por escasez. Entonces, dado esa introducción, yo quisiera hacer un par de consultas, una de ellas, un par de ellas la hizo la diputada Girardi, pero básicamente para Jorge, es tu nombre, ¿no? Para don Jorge Vergara. El salario de Atacama, efectivamente, hoy día hace 25 años, 30 años, era una forma, hoy día es otra, incluso también como hoy día las comunidades atacameñas han estado posicionándose también, no solo de los beneficios del salario, sino también de administrar en buena parte el salario, hoy día podemos ver que las comunidades atacameñas están administrando los sitios turísticos, están trabajando de manera conjunta con la CONAF, y también están trabajando con empresas. Entonces, yo quisiera saber su opinión respecto de este acuerdo que tiene la comunidad atacameña con una de las empresas que explota el litio, parece que es Rodwood, ¿no? Y así se dice, ¿Rodwood? ¿Así? Rodwood, efectivamente, con esa empresa, y que al parecer incluso, al parecer también hay una intervención del Banco Interamericano de Desarrollo para poder determinar la gobernanza, que pareciera ser un modelo muy interesante que yo haya manifestado el interés la otra vez, que pudiésemos tener un poquito más de detalle, porque puede servir mucho en nuestra región por los acuerdos que se están llevando a cabo entre algunas comunidades y algunas compañías. También conocer la opinión respecto, me imagino que conoce el proceso ese y podría manifestar su opinión respecto de cómo han participado las comunidades en esto y cómo están desarrollando esta gobernanza de toda la administración ahí de parte del SADAR. Esa pregunta para el señor Vergara. Para don Félix, este proyecto lo conozco bien, 2012, recuerdo haberlo patrocinado, haber expresado la manifestación de interés junto con el Consejo Regional, para que efectivamente se pudiese llevar adelante el estudio de factibilidad y todo ello con financiamiento internacional. Una de las dudas que me quedó siempre con este proyecto y que la sigo manteniendo tiene que ver básicamente con la situación de que los derechos de aprovechamiento de agua hoy día son otorgados, por ejemplo, a los agricultores de manera gratuita y perpetua a partir de la modificación a la ley, después van a ser seguramente con concesiones con un periodo determinado, pero renovables y todo lo demás. Por lo tanto, en estrictísimo rigor hoy día pagan el costo de lo que es administrar esos derechos de agua a través de una junta de vigilancia en los ríos y todo eso. Entonces yo, una de las cosas que me queda siempre la inquietud en la factibilidad que ustedes desarrollaron, que es básicamente una factibilidad de desarrollo conceptual fundamentalmente y poder establecer estudios previos y preliminares de demanda para poder determinar la rentabilidad económica y todo ello. Por lo tanto, no creo que sea una profundización de una ingeniería de detalles, sino también una cosa a nivel de factibilidad básica, digamos. Ingeniería básica puede ser, pero sobre todo estudios económicos. Entonces, el costo de esto. Finalmente, los derechos de aprovechamiento de la Dirección de Obras Hidráulicas ya. Estos derechos de aprovechamiento se los vamos a conceder a quiénes, a título de qué. ¿Están los agricultores dispuestos a pagar por esa agua o a pagar por el transporte, mejor dicho? ¿Quién paga ese transporte? ¿Lo paga el Estado? ¿Lo pagan los agricultores? ¿Eso es financiable? ¿Se estudió? Esto es como lo que hay en Israel, porque en Israel tienen un medidor para la bebida y un medidor para el agua de riego. Y el agricultor que produce paga por su metro cúbico de agua que le entregan ahí en el medidor y se hace. Pero esto no sucede en Chile. En Chile el agricultor no paga por el agua que se le entrega. Entonces, ¿cómo resolver eso desde la perspectiva económica y jurídica? Y no sé si lo alcanzaron a analizar, porque esa ha sido mi gran duda con este proyecto. Porque en definitiva, ¿quién va a pagar eso? Claro, puede ser una concesión. El inversionista invierte, pero ¿quién paga? Yo no sé. Y eso es lo que me gustaría que se me hubiese aclarar, Félix, más en detalle. Las soluciones jurídicas a ese tema y las soluciones económicas, como lo han visto ustedes, a esta situación de ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar ese servicio de transporte? Y también, reforzar la pregunta de Cristina, ¿cuáles son las experiencias en otros lugares del mundo con este tipo de proyectos? Sin perjuicio de que las legislaciones pueden ser distintas, pero más bien desde la perspectiva de la ingeniería, en términos de las dificultades batimétricas de la placa submarina de Chile, de la placa de la fosa de Atacama y todo eso. En definitiva, también, ¿cuáles son las experiencias comparadas en términos de factibilidad de ingeniería? Gracias, diputado Caona. Diputada Yasna Proboste. A ver, se puso en el extremo. Solo por hoy, diputado, solo por hoy, solo por hoy. Muy bien. Después le damos la palabra al diputado, al diputado Lemus. Muchas gracias, presidente. Agradecerle a nuestros invitados, a Jorge y a Félix. Sin duda, algunos de los que estamos acá participamos también en la Comisión Investigadora del Litio. Y allí nos surgen algunas dudas respecto de los antecedentes que usted nos ha planteado. Toda vez que la información oficial que se ha entregado por parte tanto de la ministra de Minería como también del vicepresidente de Corfo, recientemente tiene que ver con cifras muy superiores a los permisos de extracción de salmueras. Y por lo tanto no es posible separar el recurso hídrico de las sales. Y en el caso de Soquimich, los valores que ellos nos han compartido son por sobre los 1.500 litros por segundo. A pesar de que tienen una producción, si bien es cierto, superior a la de Rotwood, estamos hablando del doble, sin embargo, el doble de lo que produce Rotwood. Sin embargo, las cifras de litros por segundo de agua o salmueras, en el caso de Soquimich, son exponencialmente superiores. Y por lo tanto, yo creo que allí también, bueno, el diputado Núñez hace algunos, la sesión pasada nos planteaba la información que ya había llegado a la Comisión Chilena de Energía Nuclear respecto de la auditoría forense en materia de, sí, en materia del recurso propiamente tal, pero nosotros también hemos solicitado que la misma, la propia Dirección General de Aguas haga una iniciativa similar. Lo que hoy día nuestro invitado Jorge Vergara nos relata, a mí la verdad, todo el mundo se asombra, se entristece, pero no es una situación que lamentablemente solo ocurre en el salar de Atacama, en la región de Antofagasta, que es lo que nos ha planteado. Personalmente, he denunciado durante este año este desastre ambiental que ha afectado a otros salares, como lo es la Laguna del Negro Francisco y Santa Rosa, en donde la Superintendencia de Medio Ambiente ha cuantificado ya el desecamiento de al menos 70 hectáreas de humedales de este corredor biológico que une ambas lagunas y con un serio riesgo para 73 hectáreas más. Y por lo tanto, yo quisiera señalar, presidente, en que ojalá pudiéramos tomar el acuerdo en que sea esta comisión en su conjunto el que no solo pueda apoyar y denunciar este desastre ambiental que nosotros le hemos señalado respecto de la sociedad minera Maricunga, que extrae alrededor de 250 mil onzas de oro en esa zona y que en ese momento se le autorizó la extracción de aguas de este salar en la resolución de calificación ambiental. Entonces, claro, uno dice, si hoy día estuviera operando el código de aguas que nosotros hemos trabajado, esto sería imposible de poder autorizar porque precisamente lo que hace el nuevo código de aguas es precisamente prohibir la extracción de agua en estos sectores. Y por lo tanto, compartiendo la dificultad que hoy día usted nos expone, yo lo que quiero hacer también es este llamado y esta urgente remoción de conciencia en que hoy día, lamentablemente, esto es una situación mucho más extendida que la localización que usted nos presenta y por lo tanto creo que sería muy interesante para esta comisión poder invitar al superintendente medio ambiente, a don Christian Franz, para poder conocer cuáles son las medidas, las sanciones que la superintendencia ha ido aplicando, de manera de que si es necesario corregir a través de vías legales algunos vacíos o pocas claridades que quedan, que podamos hacerlo también desde esta comisión. Por otra parte, le comentaba yo al presidente de la comisión que es de público conocimiento, mañana Cochilco va a entregar un estudio respecto al consumo de agua en la minería del cobre, por lo tanto sería muy importante también que esta comisión pudiera conocer de esos antecedentes e invitar al superintendente acá a la comisión, o sea, perdón, Cochilco, al vicepresidente de Cochilco, a don Sergio Hernández, para que pueda dar a conocer el estudio de consumo de agua en la minería del cobre. Y, por último, agradecer a nuestro invitado, Félix, que haya compartido estos antecedentes, pero yo mientras lo escuchaba decía que eso sería imposible también de poder concretar en nuestra aspiración al nuevo código, porque lo que impide precisamente es que usted capte agua en un punto y lo traslade a otro punto. Gracias, diputada. Diputada, doblemos y damos la palabra a los invitados antes que se nos acabe el tiempo. Gracias, presidente. Presidente, primero voy a ir con don Jorge. A ver, habemos en este momento cuatro diputados que tenemos doble militancia acá. Somos de la comisión de minería y energía, casi triple, ¿no? Y, ¿dónde tiene el corazón? ¿Dónde tiene el corazón, diputado Lemo? No, el corazón siempre en la región, siempre en la región. Yo quería decir lo siguiente, mire, es por el tema, digamos, de las decisiones, porque ambas cosas están de alguna manera relacionadas, ¿no? Tanto don Feli como usted. Y de las decisiones políticas que al final los gobiernos toman. Acá hay una decisión política no muy documentada, pero existe, por lo menos para enfrentar lo que existe hoy día, la crisis hídrica, enfrentarla con plantas desaladoras. En materia que usted muy bien lo ha señalado, don Feli, y que tienen relación, digamos, con plantas desaladoras que van en el tema del consumo de agua, para el consumo humano, que es lo público, digamos. Y en lo privado, las mineras, ¿cierto?, deberían, deberían, y yo creo que eso es una discusión que se ha dado entre nosotros, deberían considerar agua, desalar agua. Y en el caso de Escondía, nosotros tenemos, bueno, se sabe, no siento que Escondía está desarrollando un proyecto de desalación de agua de 2.500, 2.600 litros por segundo. Mi pregunta es si eso, eso es suficiente, digamos, si usted tiene esos antecedentes como para liberar agua de una zona que está evidentemente sobreexplotada. O sea, eso, eso está claro, digamos, que hay una sobreexplotación. Es más, sobre el tema de las 12 empresas, digamos, de litio, de sal y otro tipo de elementos que se explotan allí, digamos, la investigación, justamente somos parte de la Comisión Investigadora, varios de los que estamos acá, en el tema del litio. Y, obviamente, que se está exportando, digamos, esta agua con sal, digamos, la solución salobre. Y se está exportando, en definitiva, agua. Y el tema, en la Comisión, y la discusión es si correspondía exportar eso o no. En el fondo, ellos estaban sacando litio. Mi pregunta es respecto a Escondía, que sacan mucha agua. Y respecto al tema de Saldívar, ¿no me quedó claro si tenían derecho también constituido o estaban explotando? Sí, sí. Ahora, yo coloco este tema porque el tema del litio es una discusión que tenemos en este país y todos decimos que el litio, además, lo tiene que explotar más. El Estado que se tiene que meter en esa materia, pero igual va a pisar callos, digamos, o va a necesitar agua para poder funcionar con esto. Obviamente irracional, y en eso podemos conseguir. Pero las soluciones al tema. Va por ese lado de salar agua y que liberen esa agua, y de racionalizar, evidentemente, y de utilizar bien, digamos, el acuífero, si podemos llamarlo así, ¿no es cierto?, que está constituido en ese salar. Y por otro lado, en el tema del agua, digamos, de la tubería. Este tema de la tubería, don Feli, es un tema que ha rebotado siempre. Pero nuestro gobierno al final no ha tenido una estrategia hídrica, porque en el fondo esta cuestión de las plantas desaladoras es como algo que no está en una estrategia, digamos, para explotar en el tema agrícola. Ahora, yo entiendo que este proyecto ha tenido algunas oposiciones, igual que las plantas en todo canto, las plantas desaladoras, tienen el mismo problema, digamos, ambiental. Digamos que uno se toma la decisión, dice, vamos a explotar por esta vía, pero está el tema ambiental que aparece y que es evidente, que va a aparecer, que va a aparecer, que va a aparecer. Pero como esto es una comisión hídrica que tiene que buscar también soluciones, no solamente, digamos, tenemos que apuntar a un rubro, ¿no? Está el tema agrícola, ¿no es cierto?, como posibilidad de desarrollo, que nos señala don Feli, para que a lo mejor explotemos menos la minería. Pero ese proyecto también ha sido señalado por el ambientalista, don Feli, si usted se hace cargo de esa parte, en los impactos ambientales que podría tener, digamos, un proyecto de esta naturaleza. Fundamentalmente lo que yo leí era acerca de la cantidad de energía que necesitaba y que eso abría la puerta para otro tipo de cosas. Pero final, presidente, lo que quiero decir es que este tema, no sé si se puede recoger como tema, digamos, que esta discusión lo pudiera, esta comisión lo pudiera abordar, porque la verdad que don Feli nos vino a provocar acá, y bien provocado, y yo creo que es positivo la provocación que él hizo, la hizo intencionante, en todo caso. Pero lo hizo, y yo creo que nadie ha recogido el guante debidamente. Y este tema de la sequía y de zonas como las nuestras, ¿no?, zonas como el Libarí, el Choapa, la cuarta región, la tercera región, en realidad tienen un tema mixto ahí, la quinta región, donde la agricultura juega un rol muy importante. O sea, el que una persona tenga 100 hectáreas, 80 hectáreas o 40, y de repente esté produciendo 10 o 20, porque el agua no le da para más. O sea, ese es un tema. Y de verdad que en esto siempre se han dado mitos, que no sé, que el agua va a ser más cara, ¿no es cierto?, que la rentabilidad para la agricultura no va a resultar. Y la verdad que siempre nos hemos quedado en eso, pero Chile nos ha hecho una planificación, digamos, a largo plazo, de decir, mire, esta es nuestra estrategia, esa es nuestra estrategia. Yo he encontrado puras cuestiones que dicen, mire, el tema de los derechos de agua, no es cierto que están allá, que es el tema que plantea Gaona, digamos, cómo funciona el negocio, digamos, cómo va a funcionar. Y en esa parte tiene razón el diputado Gaona, tiene que, hay que ponerle más contenido, digamos, a esa figura. Pero, pero, ¿sabes qué?, yo entiendo que él anda promoviendo una idea, que es una idea, además, que Chile tiene hace mucho rato, Felipe, no es algo tan original tampoco. Ustedes están exponiendo, a lo mejor, el tema tecnológico, que es posible hacerlo y es posible llegar esas cantidades de agua. Pero no lo hemos hecho cargo, y ahí yo creo, presidente, como idea, presidente, de que promovamos este tema, como tema, digamos, de esta comisión, podamos invitar efectivamente a los ministros respectivos y provocar, digamos, un debate, pero un debate que tenga algún fin. Si nos estamos pidiendo a que este gobierno concrete, pues ya nos está cagando, además. Entonces, yo entiendo que esto es una política de Estado, más a largo plazo, pero en algún momento hay que iniciar esto. Eso, don presidente. Gracias, diputado Lemus. Bueno, vamos a dar la palabra entonces a Jorge primero y después a Félix. Varias e interesantes preguntas. Para amarrarme sobre las últimas comentarios del diputado, el tema de riego, porque yo traía otra idea también de haber presentado sobre la problemática del secano costero y de toda la zona central del país, que es una zona vulnerable también. Bueno, información es abundante. Afortunadamente me ha tocado trabajar en agua en varios puntos del país, pero en términos generales, el tema de la superficie de riego ha crecido más que el agua que está disponible. Y ahí hay cientos de ejemplos. En el caso del secano costero, hay una incerteza respecto a la cantidad de agua disponible, cuestiones que se empezaron a dilucidar hace dos, tres años atrás sobre los acuíferos. Por ejemplo, de Marchigüe y Nilagua, la sexta región, que son dos acuíferos que están sosteniendo una superficie riego que ha crecido en más de ocho veces en los últimos dos censos agrícolas, en viñas, parronales, y ha crecido sin saber cuánta agua disponible hay. Y recién ahora hay certezas, porque los acuíferos estaban disminuyendo. Y lo que dicen los estudios es que en 25 años se siguen en ese mismo nivel de explotación, esos acuíferos se acaban. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad de la toma de decisiones en temas que tienen que ver con agua, yo me pregunto varias veces, y me sigo preguntando si hay racionalidad respecto a esa toma de decisión. Claramente lo que no existe, y eso sí estoy seguro, es que no existe una presencia del Estado en estos conflictos. El sistema de evaluación de impacto ambiental hace que las comunidades estén batallando con grandes empresas mineras respecto a la información que disponen. Un ejemplo, ya no es ni Rockwood, ni Minera Escondida, sino que es Minera Delfín, un proyecto que está en el Salar de Atacama, sería el primer proyecto de cobre dentro del Salar de Atacama, dentro del Salar de Atacama no hay proyecto de cobre, sería el primer proyecto de cobre dentro del Salar de Atacama, que pasó de la Comisión Regional ahora al Comité de Ministros. Ese proyecto está instalado en un territorio de una comunidad indígena, un territorio demandado, comunidad indígena de 450 personas, que no necesariamente tiene los recursos para poder realizar los estudios de impacto ambiental para oponerse o participar activamente en el sistema. Y el Estado hoy día dispone de 18 millones de pesos porque puede hacer su estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental para esa empresa costó millones y millones de pesos. Y el Estado sí, hay un avance. Dispone el sistema, el Servicio de Evaluación Ambiental dispone de recursos para poder apoyar a las comunidades, pero máximo 18 millones de pesos para realizar estudios hidrogeológicos, de biodiversidad, patrimoniales, etcétera. Entonces, en esos contextos estamos conversando, en esos contextos estamos discutiendo, es decir, donde el Estado realmente y las agencias públicas no están participando de manera activa en la regulación de estos conflictos a nivel territorial. El Estado sigue con esa política subsidiaria. Yo cuando empecé a trabajar, lo primero que me sorprendió de la primera política de recursos hídricos en democracia que partía diciendo que el Estado era subsidiario en esta materia. Punto. Y ahí termina. Entonces, no estamos hablando de gobernanza, no estamos hablando de participación vinculante, estamos hablando de participación ciudadana, pero no vinculante, no estamos hablando de vigilancia conjunta de estas problemáticas sobre la sobreexplotación de los acuíferos, y como comentaban delante, y que me parece, sí, que es cierto, la reacción es normal, que una regla limimétrica se está enterrando y está arrojando un dato durante 10 años, un dato que no es factible hoy día de reproducir, ¿ya? Claro, parece un mal chiste, pero en ese contexto no estamos manejando. Y yo estoy de acuerdo con la diputada, el caso del Salar de Tacama es uno, dentro de muchos casos, donde el Estado no está regulando hoy día. En la región de Tofagasta tampoco es el ejemplo nacional, pero ocurre también en su región y en otras regiones. Los colegas de la Dirección General de Aguas para fiscalizar son uno o dos contados con menos de una mano, es decir, no hay capacidades, ¿ya? Están desbordados para poder desarrollar la fiscalización que deberían realizar, ¿ya? Hoy día son las empresas las que están informando. Respecto al tema que el diputado Gaona comentaba sobre los modelos, bueno, el modelo de relacionamiento entre Rodwood y el Consejo de Pueblo Atacameño no es un modelo nuevo. Nosotros, y cuando digo nosotros, un grupo de colegas, entre ellos un abogado Alonso Barros que en algún momento estuvo invitado a la Comisión de Salares si no mal recuerdo, hemos desarrollado en el Salar de Atacama y en otras. El modelo Rodwood y Consejo de Pueblo Atacameño yo creo que es el más reciente. Los modelos que uno debiera mirar hoy día son modelos que llevan más años, incluso que empezaron en el año 96, ¿ya? Entre, por ejemplo, BHP Billington y Comunidad Indígena Atacameña de Peine. Hoy día, si hay que revisar modelos en operación y con años de operación, son el modelo de relacionamiento de Peine con Rodwood y con BHP Billington, el modelo de Cerro Colorado con Quipizca y el modelo de Coyahuasitec con Huatacondo. Esos son los tres modelos que yo podría decir que uno debiera revisar. De hecho, hoy día Valor Minero está muy interesado en tomar uno de esos modelos como una forma de indagar de qué manera generar esta relación entre compañías mineras de Estado y comunidades indígenas. Son interesantes, podemos hablar en detalle después si ustedes quisieran. Cerro Colorado con la comunidad indígena quechua de Quipizca. Quipizca, sí. Ahí se lo puedo entregar o en ver por favor. Sí. Ahora, sobre el tema salmuera y agua pura, bueno, sigue siendo una cuestión que al parecer para la autoridad son dos cosas distintas. Respecto a los derechos de aprovechamiento, en el año 2015 se le concedieron derechos de aprovechamiento sobre agua pura a SQM. 2015, nosotros nos opusimos pero se los concedieron igual. Cinco concesiones de derechos que le puedo hacer llegar cuando usted lo requiera. Es un temazo. Es un temazo. Es decir, 15, 2015, sí. Yo hice la posición con este colega abogado, yo hice todo el análisis territorial y se hizo una oposición a esos derechos pero no ganamos en la Corte. Claro. Lo que entiendo es que si fueron a la Corte es porque la DGA pudo haber objetado y la reclamación fue justamente a la Corte. Claro. Lo discutimos en el Código de Agua. Exactamente, es muy importante. Como tú decías, se judicializó quiere decir que hubo un conflicto con la DGA y que probablemente se apeló a la... Y ahí las comunidades quedan desamparadas si no hay apoyo técnico permanente. Las comunidades si no tienen apoyo no tienen una forma de judicializar los procesos. Hoy día hay una nueva demanda respecto a Pampa Hermosa. Ustedes deberían saber después vamos a hacer llegar los datos. Es decir, SQM de la comunidad de Quillagua, Huatacondo, respecto a la explotación Pampa Hermosa. Pampa Hermosa, sí. Sobre el proyecto de desalación no estoy seguro. Fue un proyecto muy... de mucha bandera para Mirera Escondida. Los números no dan y hoy día es más barato para la Mirera Escondida solicitar la renovación de la extracción a partir del 2019 que implementar un proyecto de desalación. Dadas las condiciones que existen hoy día es más barato para Mirera Escondida solicitar al Estado la ampliación de las extracciones a partir del 2019 porque se terminan las extracciones de Mirera Escondida en el 2019 solicitar esa ampliación que implementar un gran proyecto de desalación. Y insisto, el tema tiene que tener una mirada conjunta no solamente desde el punto de vista institucional es decir, Estado, comunidad, agencias públicas, comunidades y empresas sino también desde el punto de vista territorial. Los territorios no pueden verse como sistemas aparte. las empresas hoy día deben mirar el territorio en su conjunto y el sistema de evaluación de impacto ambiental también tiene que mirar el territorio en su conjunto. Y ahí no estoy hablando de ambientalista o no, sino que de técnica. Y el tema tiene que ver con la evaluación ambiental estratégica. Los problemas y los conflictos ambientales se adicionan, no son posibles de entender de manera individual. creo haber respondido todas las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la exposición y le damos la palabra a Félix. Mi contestación va a ser muy diversa puesto que ha habido muchas preguntas de muy distinta índole. La demanda ecológica de la diputada Girardi no tenemos datos. Por eso no sabemos que existe, se nos ha planteado el tema, con lo cual lo hemos señalado, pero no se ha medido. Igual que tuvimos datos bastante fiables para el consumo humano de la superintendencia de servicios sanitarios, en aquel entonces era Magalí Espinosa, tuvimos datos bastante fiables de la demanda minera, tanto por la Cochilco que mencionó, como del Consejo Minero, de la Tsunami, de la demanda agrícola no existían datos y fue un poquito a raíz de precisamente la constatación de que no existían datos para poder realizar nuestro estudio que la Comisión Nacional de Riego, Felipe Martín, en aquel entonces solicitó un presupuesto y lanzó este estudio, que ahora sí se tienen datos. nosotros para la demanda ecológica no se realizó nada, por eso lo señalamos únicamente para memoria y no más. ¿Cómo se hace? Pues con perdón, le voy a devolver la pregunta, se hará como quieran ustedes. No, no, ¿cómo lo han hecho ustedes ahora? Para el futuro. No, ¿ahora cómo hicieron para recopilar todos estos datos? ¿ingresaron en el proyecto algún sistema o lo hicieron con acuerdos? esto fue, esto hubo, como dije, una primera expresión de interés por el gobierno de Bachelet 1, que me permiten llamar así, firmada por Sergio Vittar, ministro de Obras Públicas, en junio del 2009, que desgraciadamente, como estábamos un poquito casi en vísperas de las elecciones del 2009, se quedó estancado, tuvimos que retomar todo desde cero con el nuevo gobierno, además, cambio de bando de signo político, y tuvimos una segunda carta de expresión de interés que formalmente fue firmada por Juan Fontaine, ministro de Economía, pero en la realidad venía a instancia de Lorenz Goldborn, que era por aquel entonces ministro de minería, de minería, y que él mismo había actuado a petición del Consejo Minero y la Tsunami, que escribieron una carta conjunta, y también del ministro de Agricultura, cuyo nombre no me acuerdo ahora en esa época, que él había actuado a instancia precisamente de algunos gremios agrícolas, en particular la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces, Juan Fontaine emitió esa carta y con esa carta pudimos ir a obtener una financiación de una donación del gobierno francés de 576.000 euros. El estudio vino a costar este, esto vino a costar del orden de un millón de euros y el resto lo pusimos nosotros como inversión comercial. La contrapartida de esa donación fue jurídicamente la Fundación Chile, que concluimos un acuerdo con ellos entonces a solicitud de la DGA de aquel entonces Rodrigo Weissner. Y entonces, Óscar Guillermo Garretón aceptó ser la contrapartida jurídica y jurídicamente fue la Fundación Chile la recibidora, no sé cómo se dice, la receptora, perdón, de esa donación. Pero eso fue jurídicamente porque entre tanto Goldborn había cambiado a MOP y él lo tomó en mano y le encomendó eso a Mariana Concha que era de OH en aquel entonces y luego pasó a DGOP y entre la ayuda de Goldborn y de Fundación Chile se nos abrieron todas las puertas y no se nos pidió más tema. La Armada empezamos por la vía jerárquica abajo y el joven ingeniero que teníamos acá nos dijo mire Félix aquí la gente del Shoah del Directemar y tal están un poquito remolones y tal y cual hay que ir a hablar con el almirante jefe del Directemar el almirante Larrañaga yo eché un viaje a Drede acá para entrevistarme con el almirante Larrañaga y el almirante lo captó enseguida en dos minutos captó el proyecto y dijo pero esto se va a transformar en la horta del país y obviamente puede contar usted señor Bogluró con todo el apoyo nuestro y al día siguiente tuvimos a toda la Armada firme que nos contestó a todos nuestros emails y todo eso y luego pasó a ser el jefe de Estado Mayor de la Armada de la Marina y fui a visitarlo de nuevo solo para la anécdota cuento el detalle le pedí de nuevo audiencia porque descubrí en aquel momento que no se solicitaba una reunión se solicitaba una audiencia y me recibió y al cabo de dos minutos me mira la arañaga y me dice pero si entiendo bien señor Bogliolo usted ha venido desde Santiago únicamente para darme las gracias y digo sí efectivamente porque ustedes han portado de forma extraordinaria con nosotros y este mapa no lo hubiéramos podido hacer si no nos hubieran prestado esa ayuda creo que merece y más que echar un viaje a Drede para cinco minutos de entrevista y la entrevista duró cinco minutos le di las gracias y me volví así se hizo de forma a la vez muy formal y muy informal y tuvimos contacto con básicamente todo el gobierno de aquel entonces me recibieron me recibió el ministro de defensa de aquel entonces me recibió el ministro del subsecretario de fuerzas armadas etcétera hay que recordar el contexto estaban ustedes en un tema que se le llama la Haya con Perú en aquel entonces entonces todo el tema de las zonas extremas norte era un tema muy sensible en aquel entonces los derechos de agua de la DOH están están constituidos o en proceso de constitución por la DGA son de 6 metros cúbicos en el rappel 16 metros cúbicos en el maule y el resto hasta sumar 60 están en el en el bio bio que son si calculo bien 16 y 6 22 para llegar a 60 deben ser 38 si calculo bien a estas alturas tardías de la tarde que si mal no recuerdo el caudal medio del bio bio debe ser del orden de 800 900 metros cúbicos el estiaje debe estar salvo años muy excepcionales debe estar en 300 400 y creo que el caudal ecológico que estima la DGA para el bio bio es del orden de 200 metros cúbicos con lo cual mismo en el estiaje hay de sobra para para captar los 32 que se pidieron y creo que tiene capacidad para pedir eventuales si no permanentes muchos más ese es el tema otros países no esto es una innovación no tenemos construcción en ningún otro país estamos en conversaciones similares con un sinfín de otros países que sea en América del Sur en América del Norte tanto por la costa atlántica como por la costa pacífica alrededor del Mediterráneo en países del Golfo Pérsico Arábico Pérsico etcétera etcétera y dependiendo de las vicisitudes políticas de cada uno de esos países pues un día hay uno que está más avanzado y otro día hay otros que están más avanzados llegó un momento en que hace algunos años estaba a punto de firmar un contrato en Egipto me imagino que aunque Egipto esté muy lejos de aquí saben que ha pasado algunas cosas por allí no sé por qué motivo se quedó estancado el proyecto y ahora lo estamos reanudando allí son temas así avanzó mucho el proyecto con esta este estudio de factibilidad aquí y bueno pues desde entonces el 8 de octubre del 2012 que entregamos este estudio de factibilidad es ha quedado ahí parado el tema el caudal ecológico repito hay que medirlo en cada en cada caso y dependiendo de los países hay un know-how local que permite hacerlo en Chile tienen ustedes la suerte de tener unos expertos unos universitarios académicos ONGs etcétera que pueden hacerlo y que podrán hacerlo llegado el momento con todo la base suficiente técnica académica etcétera en otros países hay que recurrir a expertos externos y varía eso muchísimo de un país a otro y de los ecosistemas de la desembocadura no hay ninguna norma a ojo de buen cubero como se suele decir proyectos el Chile el proyecto chileno es uno de los más gordos que tenemos en estudio en el momento pero hay otros sustancialmente similares por ejemplo para hablar de países cercanos como México o California estamos hablando en conversaciones para proyectos tanto en longitud como en caudal sustancialmente de los mismos órdenes de magnitud el proyecto de Egipto es un proyecto un poco peculiar porque allí se trataría de aguas residuales y un dato simplemente a título anecdótico Egipto tira al mar mediterráneo el equivalente del caudal del Sena en París 350 metros cúbicos por segundo de aguas sucias y las recuperaríamos para regar todo el desierto desde la frontera libia hasta la frontera gaza hui es el proyecto que estamos estudiando con ellos el business model el business model para resumir la pregunta de don Sergio Gaona del diputado Gaona es la contestación que decía antes lo tienen que decidir ustedes yo soy constructor no soy promotor entonces si el promotor quiere ser el estado porque quieren hacerlo con un proyecto público pues serán ustedes el promotor véase por ejemplo el caso del puente del Chacao el puente del Chacao se licitó primero como confesión privada hasta que se paró con Eduardo Vitrán como ministro de obras públicas hace no sé cuántos diez años o por ahí y luego lo retomó el gobierno Piñera como proyecto público o sea que todas las cosas son posibles y lo escribimos así en una carta oficial al ministerio de obras públicas diciéndole decidanse ustedes díganos cómo lo quieren hacer si es que lo quieren hacer y nos adaptaremos nosotros somos constructores no somos promotores si hay y si hay que hacerlo como concesión privada pues ayudaremos a encontrar los inversionistas y creo que tenemos reconocidos unos cuantos que podrían intervenir y que formarían la concesión y nos nos pedirían a nosotros construirlo lo que sí es que en los datos que manejamos hacemos como que si fuera una concesión por eso hablamos de un precio del transporte y ese precio en esas cifras que mostré aquí es teniendo en cuenta la metodología de ustedes que ahí fue un pequeño fallo que precisamente por la informalidad del estudio de factibilidad no se nos dio esa metodología como hacían ustedes el cálculo para su RS y tal y entonces aquí perdón estas cosas entonces no se nos dio esto entonces aquí las cifras económicas que hay aquí no recogen esto no recogen eso sin embargo en esas otras cifras que enseñé aquí sí porque entre tanto aprendimos eso e hicimos ese cálculo que son me parece recordar de memoria 25 años de amortización 6% de tasa de interés y en los gastos de operación está todo un segundo un segundo vamos a prorrogar 10 minutos para terminar ya está incluido todos esos gastos de operación hay una administración que está previsto obviamente a título de como decir de de provisión por decirlo así es una estimación que hemos hecho de lo que podría costar la administración del proyecto la energía etcétera etcétera que para la la incertidumbre de este tipo de estudio de factibilidad entra totalmente dentro del margen que se estima para esos precios la duda no está en el detalle de costos no está en cuál va a ser el modelo de pago es decir quien paga esa obra concesionada porque las obras concesionadas en Chile las pagan los usuarios cuando se financian exclusivamente por los usos pueden financiar por el uso por los flujos de usuarios o las pagan los usuarios de manera conjunta con subsidios estatales la consulta mía apuntaba básicamente a eso si hay un acuerdo sobre eso exacto no lo hay lo tienen que determinar lo que necesita agua arriba la agricultura tendrá que pagar tiene que pagar por ese metro cúbico porque hay que pagar esa obra esa concesión habrá sucedido el estado no sé pero ese es el entonces no ustedes no lo exploramos no lo exploramos no lo exploramos claramente lo dejamos abierto no era no era no era el tema perdón yo creo que por eso se ha tomado ha tardado años la decisión respecto de sigue tardando no ha tardado pero ese eso es lo que eso es lo que yo decía de una decisión política esa es la decisión política que deben tomar ustedes aquí los precios que hemos puesto es amortización completa ahora ustedes quieren hacer pagar ese 07 que está indicado aquí o no lo quieren hacer pagar quieren subsidiarlo un poco para fomentar todavía más la agricultura quieren hacer un precio separado para la minería y las sanitarias que tienen un poder adquisitivo más fuerte y menor para los agricultores y dos precios para los agricultores un precio para el agricultor rindap y otro precio para el gran agricultor eso es una decisión política de ustedes y yo les puedo ayudar en el cálculo yo les puedo dar los datos etcétera etcétera pero ¿quién soy yo para decir tú vas a pagar tanto y tú vas a pagar el nuevo código de aguas que impediría trasvases eso es tema de ustedes de decidirlo ustedes están votando el código de aguas si quieren que este proyecto se realice pues no incluyan no incluyen ese artículo considerando caudal ecológico todo ello me quedo en los diez minutos todavía me quedan unos poquitos sí unos poquitos efectivamente pero las plantas desaladoras y falta de planificación y todo eso estoy totalmente de acuerdo repito aquí es un tema de estado de país de precisamente planificación ¿hasta dónde hay que ir el proyecto? ¿hay que ir desde un punto de vista Atacama político como decía Larrañaga hasta Arica? ¿o desde un punto de vista más económico pararse en Copiapó que creo representa usted Coquimbo ah perdón por la equivocación es un tema es un tema a decidir es un tema a decidir y de desde donde se pare hasta hasta el resto se ponen desaladoras se ponen otras cosas eso es un tema no me toca a mí decidir yo exactamente exactamente ahora bien lo que sí quiero decir es que yo estoy hablando desde un punto de vista físico por decirlo así la disponibilidad física del agua y dónde está geográficamente hablando no estoy hablando desde un punto de vista jurídico y eso les toca a ustedes como poder legislativo hacerlo quisiera acabar y ya que el diputado Lemus me ha dado una palabra cariñosa con la provocación que ha dicho voy a seguir abusando de esa libertad que me ha dado el diputado con la provocación quiero contarles una experiencia que hemos vivido en Europa la del carbón y la de siderugia Francia Inglaterra Luxemburgo Bélgica eran países que han construido su revolución industrial en el siglo XIX hasta el muy adelantado el siglo XX sobre el carbón y la siderugia y los gobiernos de todos estos países cualquiera que sea su régimen político paulatinamente a partir de los años 50-60 han tomado la decisión política grave dura sangrienta en todos los sentidos propios de la palabra de decir señores lo sentimos mucho pero ya no se puede hacer carbón y siderugia en nuestro país y ha muerto totalmente la industria del carbón y de la siderugia en todos sus países salvo pequeñas cosas muy específicas como aceros especiales para la aeronáutica y tal y cual y mi provocación viene aquí que ustedes básicamente con el cambio climático están en la misma compostura queremos dejar morir la agricultura de este país desde Valparaíso hasta Rica y está en la mano de ustedes es una decisión política es una decisión política ustedes tienen toda la legitimidad como elegidos por este pueblo de decir no podemos hacerlo no podemos luchar contra la naturaleza vamos a dejar morir la agricultura tranquilamente y acabaré con una broma si se tira una rana en una cacerola de agua hirviendo la rana salta ahora si se pone una rana en una cacerola de agua fría y se empieza a calentar la agua muere la rana cocida y eso es básicamente lo que está pasando con la agricultura del norte de Chile muchas gracias por su atención bueno se agradece la presentación de los invitados y habiéndose cumplido el objetivo se levanta la sesión que se levanta la sesión de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión las